Oficiales de la Policía de Fronteras del Ministerio de Seguridad Pública decomisaron en un autobús del servicio público contrabando de joyería y perfumes provenientes de Panamá. Este trabajo de control policial se realizó en Huaycará de Golfito, sobre la intraamericana sur provincia de Punta Arenas. Agentes de la Policía de Fronteras mantenían un retén en la vía para precisamente combatir diversos delitos, entre ellos el tráfico de drogas, armas y los contrabandos. Al revisar un autobús encontraron cargas de joyería de plata, también una gran cantidad de perfumes y 100 sondas para realizar exámenes cardíacos. Se trata de contrabandos valorados en varios millones de colones. La Policía de Fronteras informó que la mercancía es propiedad de dos personas de apellidos Rana y Pérez, ambos costarricenses. Las autoridades sospechan que los artículos fueron adquiridos en Panamá. El caso fue reportado de inmediato a las autoridades fiscales del Ministerio de Hacienda. La Policía de Fronteras mantiene acciones preventivas en diferentes puntos del país, en zonas fronterizas, decomisando a diario desde armas hasta drogas, dinero de dudosa procedencia y contrabandos.